¿Y me vas a llamar? Nada acá Gordo ¿Qué güey? Órale pues Ahí estamos compadre Esto dice más o menos el carretero compadre Y esto dice más o menos ¡Leyenda! ¡Leyenda! Uno sin ayer El paso en la mar Señor carretero le vengo a pisar Por ahí para la rueda deje de rodar Porque su carreta no puede llegar Por ahí para la rueda deje de rodar Porque su carreta no puede llegar El carretero se va Que se va para Soyola El carretero no va Porque le falta la mola El carretero se va Que se va para Soyola El carretero no va Porque le falta la mola Señor carretero Le vengo a pisar En sus animales Se lleva a rodar Uno sin ayer Por ahí para la rueda deje de rodar Porque su carreta no puede llegar Por ahí para la rueda deje de rodar Porque su carreta no puede llegar Por ahí para la rueda deje de rodar Para la carreta de mi compa Lloreme libera ¡Aquí, hijo! ¡Soy con Pablo! ¡Aquí, hijo con Pablo! ¡Aquí, hijo con Pablo! ¡Aquí, hijo con Pablo! El carretero se va Que se va para Soyola El carretero no va Porque remate su coche El carretero se va Que se va para Soyola El carretero no va Porque le cuento el amor, tiene carretero, le vengo a besar, porque su carreta no puede llegar El amor, tiene carretero, le vengo a besar, porque su carreta no puede llegar